Hoy les dejo el Need for Speed B-Rally Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas a mi canal Que siempre estoy subiendo juegos retros de Playstation 1, Sega, Family Game o Super Nintendo Like al video si te gusta, activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo un juego Ya que aunque te suscribas y no activas las campanitas no te vas a enterar si subo un juego o no Porque Youtube no te notifica Bueno ya estamos en el menú principal Tengo modo campeonato, arcade, por tiempo Acá se pone el nombre del jugador Nos vamos a acciones Acá tenemos la dificultad fácil Pro Configuración de pantalla de sonido Vamos a poner Estéreo Vamos a hacer un Gameplay cortito Nos vamos a hacer un Gameplay cortito Nos vamos al Key Le damos siguiente Tres, dos, uno Go Easy, right Easy, right Medium, right Easy, right Easy, right Long way Medium, left Easy, right Medium, right Medium, right Medium, left Medium, right Easy, right Easy, right Fluid Loaded ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!